No hay buenas noticias sobre el buque carguero que desapareció en medio de la furia del huracán Joaquín con 33 personas a bordo. La Guardia Costera encontró un cuerpo y un bote salvavidas vacío y semidestruido en la zona cerca de Crook Island, en el noreste de las Bahamas, de donde la tripulación se comunicó por última vez el jueves. Rogelio Moratagre nos acompaña con más. Adelante, Rogelio. Así es, Mario. Bueno, pues la Junta Nacional para la Seguridad en el Transporte enviará mañana muy temprano a un equipo a Jacksonville, Florida, el lugar de donde salió el carguero, para comenzar así la investigación con la ayuda muy activa de la Guardia Costera, que por cierto hoy informó que ha cambiado la forma de la búsqueda. Ya no están buscando al barco, pero no renuncian a buscar sobrevivientes. Después de más de 100 horas de búsqueda y tras encontrar los restos de uno de los botes salvavidas, la Guardia Costera asume que el faro, el barco de carga que la semana pasada cruzó por la zona de influencia del huracán Joaquín, terminó hundido cerca de Bahamas. También ubicaron un traje de supervivencia, con la primera víctima fatal de este accidente. Bajó uno de esos nadadores de rescate y pudo determinar y confirmar que sí, que había una persona fallecida dentro de ese traje. El faro llevaba a 33 personas a bordo, casi 700 contenedores, con vehículos pesados y trailers. La Guardia Costera asegura que cuenta con los recursos suficientes en la zona y que por el momento no tiene una fecha límite para detener los trabajos de búsqueda y rescate. El faro partió de Jacksonville, Florida, el pasado martes, cuando Joaquín ya era una tormenta tropical. Dos días después, la empresa dueña del carguero perdió contacto con el faro, cuando Joaquín era un huracán de categoría 3. Ayer, la Guardia Costera descubrió restos esparcidos en una amplia zona. Las autoridades ya investigan quién tomó la decisión de emprender el viaje a pesar del riesgo. No sabemos el por qué la decisión se tomó del capitán o de la compañía de determinar que podían navegar durante esta categoría 4. El dueño de la embarcación dijo que el capitán del barco planeaba evitar la tormenta, pero que una falla mecánica en el sistema de propulsión dejó a el faro y a su tripulación a merced de la poderosa tormenta. Esa versión la reporta la agencia prensa asociada, Mari, y también reporta que el capitán del barco habría tenido contacto con la embarcación hermana y que habrían llegado a la conclusión de que el clima era ideal para rodear la tormenta. Sin embargo, que la falla mecánica se habría interpuesto entre sus planes, Mari. Pero bueno, se comenzará la investigación mañana y se determinará si hubo algo más que un error mecánico. Seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!